Me dice a mí ahora mismo que está cubriendo a alguien, yo estoy viendo dos nombres que me están bajando, Rivas, Sobia, y ahora el nombre que estoy viendo, yo no sé, pero estoy viendo un ataúd, ay, ay, padre amado, ¿qué es esto? Me voy ahora el 2014, el 2017, el 2018, mira, me dice el señor que él te dio amor de padre, porque el amor de padre que te faltaba, yo te lo digo, y yo no sé quién partió de tu familia, pero hay alguien que tenga el cielo guardado, hay alguien que yo salvé, que tú amabas, hay alguien que yo quería que está conmigo en el paraíso, y rababababa, y Dios se lo llevó, y estoy viendo un ataúd, que lo están llevando para el cielo, ay, padre amado, ¿qué es esto? Y hablo de un hombre que era como tu papá, y yo me estoy diciendo que él no es tu papá, es tu padrato, Rivas, Sobia, espérate, espérate, aguántate, Rivas, Coco, Sobia, y el nombre que te habló de él era como tu padrato, el hombre, lo estoy viendo, no es moreno, es blanco, y el hombre hasta lo vi viajando, rababababa, y él te quería como una hija, tú sufriste esa muerte y Dios lo salvó, Dios se lo llevó, estoy viendo una K, estoy viendo una P, espérate, quieto, estoy viendo una Erez, no, 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 Dios abrame, mi Dios, Estoy viendo que levanta la mano para arriba Estoy luchando con este nombre Ay, que la gente me la vio Porque es que la taulta en el cielo Es la taulta en el cielo Ella va a pelear ahora Porque Dios salvó un hombre Y el nombre es que estoy viendo Yo no sé si es el nombre Pero Dios lo está mostrando Estoy viendo una G Estoy viendo una A Y dice Guillermo Samia, levanta la mano para arriba Estoy viendo el nombre de Guillermo Espérate, espérate, espérate Ahora estoy viendo una S Guillermo Soto Ay, papá Con Tintón Te ansobia Dios se lo llevó para el cielo Y era tu padre Que a tu alemán sobia Ay, Dios mío, ¿qué es esto, padre amado? Dios se lo llevó Él te amaba, te quería Esa muerte fue de repente Nadie la estaba esperando A él echaba una brujería Pero Dios Permitió llamar Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Y escucho también el nombre de alguien llamada Llamada Ana ¿Quién es Ana? Estoy viendo el nombre de Ana Es como un amor Como si fuera de madre De abuela Está con Tintón suave Ay, Dios está cubriendo a tu familia Se va a muerte Se va a muerte ¿Quién? Mi padrastro ¿Y dónde está él? Él se murió ¿Hace cuántos años? No recuerdo los años Pero hace años ¿Tú lo amabas? Demasiado Dios se lo llevó Para el cielo Hay alguien que va a ser grande Llamado Alfred Muy famoso Muy querido Por la ciudad Tú no estás aquí en vano Es que Dios te ama Y dice el Señor Que la puerta que frente a ese roce te abre Abre tu mano Toma la llave de tu nueva casa Porque te saco de ahí ¡Ay! ¡Cacó es tu libia! Y Dios me dice a mí Que la profesión que tú tienes Tú no quieres estudiar A ti no te gustaba Dios te la dio Ay, Padre, madre ¿Qué tú estudias? Yo soy licenciada en enfermería Dale un aplauso a Dios entonces Abre tu mano Toma la llave del carro nuevo que te doy No andar en dos gomas En cuatro Y terminarás pastoreando con tu esposo La envidia y el celo cayó Era envidiada por muchas personas Y muchos no querían que ustedes estén juntos Pero yo los puse juntos Dios te ama Y la bendición que tú peleaste Hoy te la llevaste Abre un aplauso fuerte a Dios Abre un aplauso fuerte a Dios De esta noche Nuestro con vida Y grítalo por arriba Grítalo Diga conmigo Dios está aquí Dígalo fuertemente Dígalo El plan de Dios Que el diablo te mate Por el plan de Dios Es que Dios te manda vida En abundancia Dígalo fuertemente Ven acá Sielva Y por último Hora por Lady ¿Quién es Lady? Ahora Tu hermana Sí Hora por Lady Siento el don de ciencia activado en esta noche Te están velando y tú no lo sabes Pero Dios te va a quitar esa vela Porque tú eres un hombre de fe Levanta la mano Alguita de él Una mujer te tiene más Un día fe te perdió un interior tuyo Y fue como un boso Era un pan no sé algo así Nunca apareció Alguien lo cogió Lo llevó de un altar Y te hizo un trabajo Para que tú nunca Tengas paz Te vuelvas loco Porque El diablo quiere volverte loco Pero no puede Y tú eres un hombre predicador Que conoce a Dios Porque él te habla en sueño Te revela Y Dios quiere que tú vuelvas Estudiar a ti A su nombre A su nombre Ven acá Sí Sierva Los problemas Desde hoy Ya acabaron en tu casa Atento ahí atrás Que el viento la va a tocar Levanta las dos manos Desde hoy Los vientos se acabaron Y los vientos Que estaban contrario En tu casa Se rompió Había un demonio de pleito Persiguiendo tu casa Y había un demonio De venganza Para Para hacer venganza Sobre tu casa Pero se rompió ahora mismo Y siento que va a pelear Con lo que te sea guerra Hace dos años Dice el Señor Y estoy libertando A alguien Porque hay alguien Que viene el camino de Dios Por la buena O por la mala Pero el Señor Lo trae Y dice el Señor No me gusta el mundo Que él tiene Porque te lo quieren matar Pero Dios Te lo va a traer Con dolor Lo va a tirar en cama Diez días Y lo voy a traer Porque hijo de la promesa No me ores Porque tú me entregaste Tus hijos a Dios Y con sobia Me entregaste a tu familia Dios Me entregaste a tu casa Dios Tu casa mía Ahora En el nombre de Dios Atentos a ellos Porque el ángel La agarró por la espalda Le fregosa Taquicotoya Le cucusa Ineta yensua Y Dios está rompiendo Cada vez Te va rompiendo Ataque Te ha soñado Con ataúl Con otra gente muerta Que no es tu familia Y los que tú Te estás soñando Son ellos mismos Y tú no lo entiendes En esto Te vi un mojo Como flor En tu casa Como raro Extraño Te sentí asustada Anoche No podiste dormir El sueño No te causaba Padre amado Y un dolor Te estaba dando En el cuello Y en la pierna Y en un espíritu Rondeando Le derrama Y se va Le casó Y ahora mismo Me dice el Señor Que tu riñón derecho Lo están sacando Y ponen uno nuevo Le ponen riñón nuevo A tu espalda Padre amado Y ahora en el nombre de Dios Yo hace el milagro Sobre ti Dice el Padre Tranquila Que voy a hacer El milagro Sobre tu casa Dios está haciendo El milagro Abre tu mano Pon tu mano Así Esta palabra Te vas a llorar Pero es la palabra Que Dios me te entrega Tú sabes Que el Señor Te escogió A los diez años Y cuando Dios te escogió Te llamó Y cuando Dios te llamó Te dio la salud Que tu nunca has visto Vas para un lugar Muy lejos Que Dios te va A dar la oportunidad Que tu vayas Y en ese lugar Yo te voy a bendecir Hay algo Que no se va a caer Hay algo Que se te va a dar Y Dios te lo va a entregar Y hablo de un viaje Que hay para ti Te vi con una bufanda Metida con una bota Entrando a un país Que hay mucho frío Y Dios me dijo a mi Tu vida cambiará Por completo Porque eres una muchacha De fe Y te gusta ayudar A tu familia Lo que tu consigues Para tu familia Y nunca tu has creído Y te has puesto altiva Si no Que Dios va a dar Para dar a mi mamá A mi familia A los que lo tienen Porque te gusta dar Pero hay gente Que te han pagado mal Y los que te hicieron mal Tu le vas a dar Porque tu no eres igual Que ellos Alguien mintió A tu corazón Y tu corazón Lo perdonó Te han usado A tu corazón Pero ya es tiempo De que tu despiertes Porque Lo que tu vas a ver Después de hoy Hay cosas grandes El camino El camino El camino del Señor Se te abre La puerta Estaba cerrada No había nada Y dice el Señor Hay un negocio Que el Padre Te va a poner aquí Ahora mismo Pero Dios Ante ese negocio Te va a establecer Te va a entregar En tu mano Lo grande Porque te va Para afuera Y tu no sabes Como lo va a hacer Dios lo hará Por ti Dios es el Dios Dios te va a poner En la cabeza Lo que tu vas a hacer Porque el camino Se abrió en tu favor Y Dios te va a dirigir Te va a llevar Porque llegó el tiempo De que Dios te lleve A donde el dijo Que te va a llevar Y dice Jehová Tu no serás vergüenza De tu familia Será la bendición máxima Que yo te voy a dar Por eso que hoy Todo lo que no conviene En ti se va Todo lo que no es Dios se quita Todo lo que no venga Sobre tu vida O Jehová lo cancela Porque Jehová Te va a entregar La felicidad Y dice Jehová No te aferra a nadie Aferrate Jehová No te aferra a nadie Que te fija algo Que no es de Dios Aferrate al Padre Porque Él te ama Y tu felicidad Está en Jehová Levanta la mano arriba Cierra tus ojos Padre amado Mira que ella Padre amado Tú la bendecirás Y la honrará Padre amado Yo te pido Señor Empuña eso Que eso es tuyo Señor Ya en su mano cayó Y tú la bendecirás Padre amado Y racata Hay una unción Sobre ti Leve agárramela Hay una unción Sobre ella Leve Déjala ahí Atento Y por favor Tápamela Por favor Yo quiero Nujir Alguien que esté Atento A esta joven También Levanta la mano Ponte aquí El Señor Te va a dar libertad El Señor Te va a dar libertad Yo te vi Sentada ahí Cuando pasaste Ahorita Te vi llorando Y tenía una visión Muy triste Llorando Y le pregunté Jehová ¿Por qué ella llora? Y Dios me dijo Estás llorando Mírala ¿Por qué sonríes Como los payasos Pero en su corazón Es herida? No, no, no Que no pueden fingir Es que está llorando En tu alma Tu corazón Y tu corazón Está llorando Porque en tu corazón Hay una aflicción Ay Dios mío Y hay algo Que tú no puedes Perdonar Padre amado Hay algo Que tú no puedes Por eso Que te han puesto Duro de corazón Te han puesto Así como tú eres Oye Ya por eso Que tú no crees Hombre en nadie Por eso Que tan cuanto dura Porque lo que tú Has sido papá Y mamá La velera Mas obvia Y tú le dijiste Jehová Pero para que yo Nací en esta tierra Es para sufrir Para estar mal Para que yo nací Yo no veo nada En un momento Mira si no fuera Por lo que tú amas Que están a tu alrededor Por tus hijos En tu familia Tú tuvieras muertas Porque el diablo Quería una noche Es que tú te quites La vida Padre amado Una noche Esta ministro del diablo Tú a la mañana Y te digo Era un parásito No haré nadie Arra y vas a coger Tu maleta Te vas a mandar huyendo Porque aún En tu propia familia Te entiendes Porque Dios te dice Te voy a dar amor De papá Del corazón Ahora mismo Ese amor Que no tuviste Tan eterno En el alma Profundo Y hay alguien Que te va a pedir Perdón A ver un hombre Que te maltrató El corazón No entendió Que en Cristo Era tu vida Y dice el Señor Yo vengo a amarte En el alma Porque tu corazón Está ofendido Dice el Señor Suelta la depresión Suelta la guerra Atentu a ella Siélvate atrás Porque el agua Está tocando Suelta a los que No te dejan vivir Suelta a los que Te atacan Suelta a los que No vengan de Dios Ay Padre amado Que es esto Dios mío Y Dios te está Abrazando ahora mismo Y Dios me está diciendo Que ahora mismo Lo que tú perdiste Lo vas a recuperar Porque Dios te va a entregar Todo lo que el diablo Te quitó Ay Dios mío En este año Te voy a dar En este año Le dijiste Señor Que yo andéle una casa Para que mis hijos Estén bien Eso es lo único Que quien le pediste Es Dios a eso Y Dios me dice Que te lo va a dar A la casa Porque hay alguien Que te la va a comprar Y te va a dar Lo que tú no has visto Porque Dios te dice Lo he visto justo A San Parado Ni sus simientes Que me digan pago Hay un trabajo Que no te quisieron aceptar Dios no permitió Ay Dios mío Dios te devolvió Porque el diablo Quiere llevarte Hermano Quiere llevar a ella Uy hijo a la trabajadora Lejos de aquí Yo vi que el diablo Te va a llevar a lejos Y Dios me dice A mí el plan del diablo Es llevarte a mamano Es llevarte al sitio Donde el diablo Quiera hacer contigo Lo que quiera Porque Dios me dijo Que no Soñaste con algo Y tú lo vas a prometer Y tú lo vas a ver El año que viene Mira tú le pediste a Jehová Porque el COVID Entró a tu cuerpo Y te afectó los pulmones Y yo te sané del COVID ¿Te acuerdas? Cuando la fiebre te subió Le cato Le bató Le bató Y yo te guardé Pero me dice el Señor Que el país que Dios Te va a llevar Te va a ir Chile Ahora mismo entrando Raba sabia Porque Dios me dice a mí El viaje Si este hecho es difícil Porque estaba en viaje Pero ahora te lo voy a dar Y estoy viendo Que le pediste a Jehová No te enfanes por nada Porque Jehová Te va a comprar Una estufa nueva Te va a comprar Trate nuevo Porque tus hijos No pasarán vergüenza Hace unas semanas Que está pasando Un momento de necesidad terrible Donde no hay nada Las puertas se te cierran Pero Dios te las abre hoy Porque dice el Señor Tu familia va a ver Es que soy yo A tu dijiste Jehová Si te Yo le voy a dar Porque dice el Señor Tranquila Porque Dios te va a bendecir Se acabó la guerra Los de cabezas que te dio Era para matarte En tu barrio De un quiste oculto Que te iba a salir En tu seno Y en tu seno Y un quiste pequeño Y Dios lo está operando Ahora mismo Y te está librando De todo el demonio De cáncer No vaya a ningún lugar A hacerte tú Dios Tú estás sana Ni más sabia Va 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 Yo siento Mira 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 La están sanando Padre amado ¿Qué es esto? Cierda Después la mano en el seno A ella Después la mano en el seno Corre Porque Dios la está sanando Mira 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 Lo va a estar diciendo Tú no vas a morir Enfermedad Yo te voy a bendecir Y te voy a apropiar Una, dos y tres Voy a orar por ti Voy a orar por ti Voy a orar por ti Porque la gente Como que dio un tonto La gente creo Como que dio un tonto Hermano Como que Dios no ve Voy a orar por ti La que tiene el pañuelo Y los que tiene encima En tu cabeza Voy a orar por ti también No, tú no puedes ver eso Tú estás humana Tú no puedes entender eso Ponte aquí A su nombre A su nombre A su nombre El Señor te está llamando a ti Y Que orar por ti Quédate ahí ¿Y qué hora? Porque tiene la gorra Para atrás No, no Dejátela para atrás Él dijo Ven con toda tu carga Y otra descansar Tú puedes venir aquí Con lo que tú quieras Convertirte Él te va a dejar Con dos metralletas Y él te convierte Y a la iglesia Con dos metralletas Y dos cuchillos Y tranquilo Porque él es que va a cambiar No, ¿verdad? ¿Quién es que cambia? Yo no, Jehová A su nombre Gloria ¿Qué orar por ti ¿Qué orar por ti? ¿Qué orar por ti, muchachita? Mira, antes tú venís Ríete Ríete mucho Y después tú vienes Para que no te ríe Ahorita la gente de ti Sí, porque la gente Yo quiero ir a hacer ríe Porque después la gente Se va a ríe de ella Ríete ahora A su nombre Gloria A su nombre Ven acá Alguien atrás de ella Por favor Levanta tu mano Tú tienes un don De danzarina Y un don De adoradora Y yo vi El ángel del Señor Reposando sobre ella Yo vi el ángel del Señor Reposando sobre ti Y el ángel Te entregaba En tu mano Un micrófono Y dije Yo voy a ese micrófono Dios mío Ella La necesito En mi redil Tú eres de la promesa Y Dios no te quiere De fuera Ni de lejos Es dentro de él Porque es que tú Eres parte de la promesa Del Señor Y Dios te ama ¿Tú sabías eso? Dios te ama No te conozco Pero dice el Señor Tu papá y tu mamá Son mis hijos Y yo los amo Y te han dado la vida Y todo Para que tú De pie linda Hermosa Entonces Ellos quieren ver de ti Una sola cosa No que tú eres de cuarto Es que estudie Y le lleve el título A la casa Eso es lo único Y Dios le entrega a tu mamá Año de vida Y te entrega corazón a ti Diferente Porque El corazón del padre Va a honrar tu alma Y Dios no va Te va a dejar que tú seas huérfano Cierra tus ojos Las carreras que tú quisiste ser Dios las termina por ti ahora mismo Y te entrego en tu mano Y te entrego en tu mano La beca que tú quieres Porque Dios te la entrega Atento a ella Si él va atrás Porque la unción de mi papá Te toca Señor guárdala a ella En el nombre de Jesús Quiero orar por ti Levanta tu mano Levanta tu mano El Señor Te ama El Señor te ama Tú lo sabías Tu corazón está latiendo Lo siento ya Mírame los ojos Y dentro de tu cuerpo Hay una culebra negra Con amarillo Que está así meneándose Es un espíritu de Anaísa Y Dios quiere sacártelo hoy Porque Dios te ama Y el valor que tú tienes en Dios Mírame los ojos No tengas temor ni vergüenza El valor que tú tienes en Dios Es lindo y diferente Dios te tiene algo lindo para ti Lo que tú estás mirando Mírame Eso no es Eso no es el tuyo Lo tuyo es más grande De lo que tú no has visto Porque Dios lo ama Tú quieres ser libre hoy Con los bocas Quieres ser libre Dios te va a ser libre hoy Porque Dios te ama Y Dios te va a dar libertad Y te va a sanar Y te va a dar vida y salud Porque Él está contigo Y tú no mueres Cuando diga el diablo Porque tú tienes Muchos testimonios que dar Y tú no has muerto Porque Dios te ama Pero te guardé De un accidente una noche Porque Dios te ha guardado Y hay cosas ocultas Que en público No lo puedo hablar Porque eso entre tú y Dios Secreto Y Dios me está hablando Atento a ella Atrás y a ella por favor No te me descuido Atrás y a atrás Porque es que Dios Que salga del cuerpo Mata callosa Veo la serpiente Que se está meneando En tu cuerpo De la cabeza Y ahora te va Te doy un fuego por dentro Que te ponga Comenzón por dentro Padrado Y ahora todo plan del diablo Sal de ella Santa Marta Anaísa Sal de ella No la tormente Lo que vi sobre ella Le rama No la tormente El rama Sí, mía Mira, mira, mira Mira, mira Sielva, Sielva Quinta la mano Ahora, quinta la mano Que ahora en la grata Lo loco Y rama Va, 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 va Salaísa Négala Mira, mira, mira Está gritando por la boca fuerte Le están topando la boca Le coas obvia Ahora todo plan del diablo Ya a la libre Se mete el fuego Que está limpiando Dios va, libérala Ahora en el top No la tormente Ahora Santa Marta Anaísa Veinticuatro División que enviaron Del infierno Conta de ella Ahora es libre En el top De Dios Paco Alema Soria Pondámonos la cabeza Sielva y ahora Está liberando su cabeza Ahora de todo ataque Pensamiento negativo Están liberando su pensamiento Están sacando Y va a comenzar a llorar Están sumando Nadie mire eso Por favor Por favor Tienen los ojos Esos demonios se traspasan a ustedes Tienen los ojos Por favor Porque estamos peleando Con ese espíritu de maestresa Del diablo La sielva está peleando Con ese demonio Míralo ahí Está peleando con Anaísa Con Santa Marta Mira, mira, mira Ahora se cancelan Y va ¡Va, va, va, va! ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira Los que están O los que estén Ella se va fuera A la cuarta de tres Se va fuera ahora A la cuarta de una A la cuarta de dos Y a la cuarta de tres ¡Va! A la cuarta de tres Párala Una Dos y tres Páramela Da un aplauso fuerte A Dios por ella Tráimela aquí Dale un abrazo Sielva a ella Oye lo que te voy a decir Mírame ahora Ahí Hay un engaño para ti El 17 de diciembre Y a través de un hombre Cuídate y no vayas Si quieres Cristo hoy Y aceptarlo Y venir a Jesús Dame la mano Y ven a él Dale un aplauso A Dios por ella Ven acá Levanta la mano Di conmigo Señor Y no A Dios no sabe ahora que ahora el ángel de los pies se lo clavó los pies mira ahora no se va a mover no te muevas una, dos y tres no te muevas no se va a mover ni un segundo ahora no se tienen su mano que no se va a mover ahora los pies, ella los va a cruzar a la cuenta hasta el cruzalo cruzalo dios la ama, diga conmigo dios la ama ahora cuando le mande huyendo para allá ella va a gritar y se va a quedar dormida una, dos y tres déjala ahí que va a dormir duerme dale un aplauso fuerte a Dios ahora la cuenta de tres, la van a parar y va a llorar una, dos y tres, párenla no me la toques que tú no te vas a tener para tocar a nadie si no lo puedes tocar páramela ahora y déleme un abrazo abrázala, que Dios la ama abrázala, délele un aplauso a Dios dame una silla abrázala, abrázala, dame una silla que Dios la ama dale un aplauso por ella hermano, aquí hay dos bajas de verdad aquí ven acá ahora él por ti no, no, tranquilo, ella no sabe, tranquilo esa es su hija tranquilo que Dios está aquí levante la mano levante la mano ahora diga conmigo la opción de Dios diga conmigo la opción de Dios ven acá a guardar por ti ven acá ven acá a ti quiero reportir la flaquita que está para aquí, ¿dónde está? búsqueme agua ahora, corre agua caliente, búsqueme agua caliente, corre ven, ponte aquí o hace un acto profético ahora agua cámara, atento aquí ven acá a esa joven que está allá, a la morena ven agárreme aquí o hace un acto profético muy fuerte ahora acérquese aquí todo el mundo acérquese aquí acérquese aquí abren su mano para arriba abren su mano para arriba diga conmigo, Dios está aquí hay un ángel que va a entrar hay gente que va aquí por tierra atento, atento persona y Dios va a liberar y Dios va a cubrir ven acá ponte aquí ponen mano en el estómago di conmigo, Señor Jesús ahora mismo yo quebranto toda guerra en esa niña y la cubrimos en el nombre de Jesús y hoy Jehová entregamos el corazón tuyo a esa niña y que ningún plan del diablo la pueda tocar Señor, gracias porque hoy la liberaste hoy la cubriste y hoy la guardaste hay alguien que está a mi alrededor aquí dice Jehová dice el Señor no te metas en esa casa a coger lo ajeno si lo haces te van a mochar la mano hablo contigo tú me estás escuchando tiene un plan para esta noche y quiere entrar a una casa robarte algo no lo hagas dice el Señor porque te va a ir mal y si lo haces te mocharán la mano en el nombre de Jesús ni miramos tu corazón y tu alma Jehová levanta la mano arriba al cielo y yo declaro que Jehová te entregue hoy todo lo que tú le has pedido al Señor y te pido Jehová que tú la guardes ahora para siempre déjala en el suelo yo te dije a ti que va a quedar rato tú estás mirando tú no viste que yo no la toqué y la estoy mirando y la estoy baqueando porque los que estén en ella yo la estoy liberando ponte de pie ¿cómo fue? dígame otra vez a Xiumi nadie lo va a matar Xiumi de Dios aquí no está Dios dale un aplauso a Dios y aquí no está Dios aquí el diablo no va ven acá tráimela aquí ven ven tráimela aquí ven ahí se le mató un demonio y la eliminación fuera no cojo ahora va a gritar por Cristo mírame a los ojos porque escúchame esta palabra tráimela aquí ven tú no ves como ella yo la libero ahora falta ella ahora miren esto que no ven esto que esto es profundo venga tráimela aquí ven tráimela aquí tráimela aquí ahora es el don de Jesús sal con Cristo ahora atento ahí atrás porque lo que había de ella y se montó se va fuera ahora en el top wow